Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad No quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor No quiero ser Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Tienes misericordia de mí que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad, quiero decirte Señor Que no te apartes de mí, por favor Sin piso y barco a la deriva, sin timón Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame Señor, gritó Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime que hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Sálvame Señor, mira que me hundo en el pecado mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame Señor Señor sin ti Dime que hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir si no tengo tu amor Dime que hago Señor sin ti Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestro gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida Pongo mi vida en tu vida Que estás aquí en el cielo Que estás aquí en el cielo Danos Padre Darnos el pan y tu reino Pongo mi vida Danos el pan y tu reino Danos el pan y tu reino Que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Danos el pan y tu reino 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 Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús le sanara Le sanara, le sanara Muchas personas poseídas De espíritu Le gritaban Que le sanara Le sanara, le sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Un leproso Se le acercó Se le acercó Y ante él Se arrodilló Le suplicó Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Puedes limpiarme Jesús sintió compasión Y su mano Y su mano Extendió Al instante La lepra limpió Y sanó Él quedó Y sanó Él quedó Jesús Jesús sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Jesús sana hoy Jesús sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanará Siempre sanará Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Hermano 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 En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte no sólo de esa silla O de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango del pecado En que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a Él en este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para limpiar Poder para hacerte mirar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros ORS Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dispuesta a adorarte, he abierto el corazón, y nada queda oculto a tu luz y tu amor. En tu magnificencia se revela mi pequeñez, tú eres Dios, eres mi Rey, y yo tu adorador. Soy tu adorador. Dame un corazón de poeta para amarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor. Dame un corazón renovado que siempre se funda, te siga donde vayas en amor, y se rinda a tus pies. Dispuesta a adorarte, he abierto el corazón, y nada queda oculto a ti. Y nada queda oculto a tu luz y tu amor. En tu magnificencia se revela mi pequeñez, tú eres Dios, eres mi Rey, y yo tu adorador. Soy tu adorador. Soy tu adorador. Soy tu adorador. Y estoy fumé, amor, y ahora te siga donde vayas en amor, y se rinda a tus pies. Dame un corazón de poeta para amarte Rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte Con palabras de amor Dame un corazón renovado que se entregue Se funda, te siga donde vayas en amor Y se rinda a tus pies Se enamore y se rinda a tus pies Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para Él Cántale a Jesús de Nazaret y sonríele Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Sonríe, sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Padre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí y en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí y en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Madre que amas la vida Que estás aquí y en el cielo Y que derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos el pan y tu reino Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Y que estás al lado Y que estás al lado Y el cielo Pongo mi vida en tu vida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, Consolador. Venirás como morada en mí, saciame de tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota el corazón, oh Rey Celestial. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Bienvenido Espíritu Santo a mi corazón. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. 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 Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Grande para amar, damos un corazón fuerte para no luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres exigen libertad. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos trecho y pan. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón fuerte para luchar. Damos un corazón fuerte para luchar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Que has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor. Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor. En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor. Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor. En tu amor, en tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. María, madre de mi Señor. María, madre de mi Señor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación, mi vocación no es sombra, sino el amor. No deseo otra cosa, sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón, y que este corazón ardía de amor, servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos O el que habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te arregla Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza En el dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos eran mis pecados Perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido Tu llorando arrepentido Tu llanto quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel Porque habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Y acabar con tu tristeza Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Vezga, Señor, en mí Estoy dispuesto a lo que quiera No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti No puedo No puedo Callar Lo que Dios hizo en mí Con su amor Me vino a rescatar Con toda mi alma Yo le adoraré Porque Él me dio Porque Él me dio Un nuevo corazón Un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo? Nunca pensé Que Dios me amaba tanto Porque viví Muy lejos de su amor Hoy mi corazón Hoy mi corazón Siente su presencia Con su presencia Ya que con su amor Mi pecado borró ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Quiero Señor Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás Quiero Dios ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que me recuerdes Para que te preocupes por mi salvación Bien soy yo Señor, para que te acuerdes de mi Para que me ames tanto, si yo te fallo tantas veces Pero tu no me dejas Señor, porque tu amor es eterno, gracias Señor Bien soy yo, para que me recuerdes Para que te preocupes por mi salvación Bien soy yo, para que me recuerdes Para que te preocupes por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Música Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime que es mejor, que debo hacer Médico del alma Tengo sed Tengo miedo Sangre en el corazón Vuelan dudas Me abraza el dolor Ayúdame Ayúdame Que confusa está mi vida Ayúdame Ayúdame Solo quiero la salida Ayúdame Que las fuerzas se me acaban Necesito Necesito me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame Que me llueve y me graniza Ayúdame Que un tornado me hace trizas Ayúdame 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 Que no pienso Y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame 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 Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorren Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame, que en graniza Ayúdame, que locura está mi vida Ayúdame, que un graniza Ayúdame, que le llore del mundo Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Llena mi, llena mi Llena mi, por tu poder Llena mi, llena mi Con tu bondad Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Con tu poder Llena mi, llena mi Con tu bondad Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Con tu poder Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Con tu bondad Llena mi, llena mi Espíritu de Dios Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, Vuelvo a ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Sube el que me, en el río de tu espíritu. Sumérgeme, Señor Suscríbete al canal Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Señor Jesús Señor me tienes ante tu presencia En tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor Escucha buen Señor mi oración Y tu poder me alegrarán Y tu poder me alegrará Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme Fújeme Y hazme dócil Jesús Jesús Estoy aquí Jesús Estoy aquí ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías Que puedo ofrecerte Jesús Solo sé Solo sé Solo sé Que quiero Que quiero Ser diferente Ser diferente Jesús Estoy aquí Jesús 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 ¿Qué esperas de mí? Jesús Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Poder enfrentarte Poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Es Mirar Mirar A través A través De tus ojos Jesús Jesús Contigo Mi camino Mi camino es difícil Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús 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 No 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 puedo abandonarte Jesús Jesús En mí En mí Penetraste Me habitaste Triunfaste Amar Y hoy vives en mí Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Sentir Mirar A través De tus ojos negro Jesús Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!